Así ingresan al mercado, uno seguido de otro, son peligrosos sicarios que tienen a su objetivo en la mira. Luego de acabar con la vida de su víctima, salen corriendo, el asesino lleva la pistola en la mano. Desciende el copiloto y efectúa varios disparos, impactando tres en la región cabeza y toras de la víctima, produciéndole la muerte. Un joven de 24 años fue ejecutado por el conocido sicario a quien llama Mata por Gusto, que pertenece a una peligrosa banda criminal, conformada también por un policía en actividad. El agente tenía múltiples denuncias y ahora es investigado por el delito de sicariato. Carlos Garrido González, de 24 años, era un joven que tenía muchos sueños por delante. Quería estudiar, pero la falta de recursos económicos lo obligaron a trabajar en distintos oficios. En pandemia, se convirtió en cambista. Pero el 24 de diciembre del año pasado, salió de su vivienda con dirección a la posta médica. Iba a colocarse la vacuna contra el COVID-19, pero antes acudió al mercado Primavera de los Olivos para tomar un jugo, sin darse cuenta que unos sicarios lo tenían en la mira. 8 y 3 de la mañana, una cámara de seguridad registra cómo llega este vehículo verde y se estaciona en la puerta 3 del mercado. Era conducido por Javier Caleb Benítez Santicona, de 21 años, quien viste polo negro. Del asiento posterior baja un sujeto de polo blanco. Ambos conversan y Caleb camina hacia la otra puerta. Así vigilaban a su víctima. Este sujeto luego regresa y conversa con su cómplice. A los minutos, el de polo blanco ingresa al mercado. Su misión era observar los movimientos del joven de 24 años, que se había convertido en el blanco de estos sicarios. Ya con sus coordenadas, da aviso a sus cómplices. Metros más allá se estaciona una camioneta color gris, conducida por el suboficial de Tercera, Harley Haas Segura Yatas, de 25 años, quien transportaba al sicario Frank Anthony López Quirós, alias Mata por Gusto, o Chatín. Cuando se ve las cámaras y los momentos o los actos preparatorios de este hecho criminal, vamos a ver que viene transitando por esta zona una camioneta en cuyo interior se encontraba este delincuente, conocido como el Chatín, quien registra una cadena de eventos delictivos, criminosos, violentos, en diversos escenarios. Y quien estaba conduciendo era la persona que ahora lo encontramos intervenido y que sería un funcionario policial. En estas imágenes se ve como el de polo negro baja y el sujeto del asiento posterior pasa al lado del conductor, enciende el carro y lo estaciona estratégicamente, a la espera de que salgan sus cómplices para huir velozmente. Al ver a la víctima en la juguería, este sujeto se sienta junto a él para distraerlo. Allí se acerca el sicario que había ingresado por la puerta posterior y le dispara dos balas en la cabeza y uno en el brazo, para luego quitarle su teléfono celular. Al escuchar los disparos, los vendedores asustados intentaron ponerse a buen recaudo. Se ve como sale este sujeto de buzo y polo negro, seguido del sicario, con el arma en la mano. Todos suben al auto y se van. Se ha logrado pues levantar todos los videos que ha permitido a ellos colegir y individualizar la participación de cada uno de los integrantes de esta banda criminal que han cometido este execrable crimen. Y es así que en este escenario vamos a ver hasta dos vehículos, una camioneta y un auto, donde realizan todos los actos preparatorios para poder luego ingresar a este mercado, al interior de este mercado y cometer este hecho. Y en ese escenario se van a ver o se han podido lograr identificar hasta tres de los cuatro que habrían estado en este acto. La policía logró identificar a esta banda criminal llamada Los Injertos de Dulanto y Los Olivos, quien se encargaba de trasladar a la banda en el suboficial de tercera, Arley Jais Segura Yatas, de 25 años. Policía en actividad. Laboraba en la comisaría de La Legua, en El Callao, un joven natural de la provincia de Jaén. Este policía registra diversas denuncias. En 2017 fue intervenido junto a otras personas por agentes de la comisaría de Sol de Oro, luego de una persecución por robo frustrado ocurrido en San Martín de Porres. Llevaban en el interior del vehículo dos pistolas. Ese mismo año fue intervenido por drogas. El 2019 fue denunciado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de su ex conviviente, quien estaba con su nueva pareja. El policía irrumpió violentamente en su casa, los golpeó y disparó siete balazos en la puerta. En febrero del siguiente año fue denunciado por agredir a otra ex pareja y el 2021 amenazó de muerte con su arma de fuego a una mujer de 41 años. Ya la Policía Nacional de Perú, a través de sus órganos de inteligencia y contrainteligencia, tenían perfilado a esta persona y es por eso que paralelamente a las pruebas objetivas, toda esta información que usted indica ha permitido establecer todo un recado de información, cuál era la vida oculta de esta persona quien creía, creía estar pasando desapercibido. Esta persona ha narrado con lujo de detalles que el día de los hechos trasladó al conocido como Ochatín para cometer este evento criminal. Era muy amigo del presunto sicario Frank Anthony López Quirós, alias Mata por Gusto Ochatín, acusado de acabar con la vida de 11 personas, denunciado por homicidio, extorsión y cobro de cupos. Intervenido por la Policía, tras asesinar a un mototaxista el 21 de febrero, Alexander Caripe Brito habría sido una de sus últimas víctimas, a quien disparó cuatro balazos en la cabeza por negarse a pagar cupos. Lo aterrador es que grabó fríamente cómo acribilló a su víctima para luego compartirlo con los mototaxistas del mercado CONSAC. Un sujeto frío y sanguinario. En estas fotografías se ve a alias Mata por Gusto con una camisa floreada. El de blanco es el suboficial de tercera Harley Haas Segura Yatas. En esta otra vemos a Caleb Benítez con lentes negros y el policía Harley Segura, en una reunión donde hay botellas de whisky. Aquí aparecen en el interior de un auto. Alias Mata por Gusto lleva mascarilla. Y el de casaca roja es el suboficial de tercera Harley Segura. Frank Anthony López Quirós, alias Mata por Gusto, se encuentra en prisión, al igual que Javier Caleb Benítez Anticona, cumpliendo prisión preventiva por robo agravado en banda, ocurrido el 31 de agosto. La división de homicidios de la Dirincri logró intervenir al suboficial Harley Haas Segura Yatas en su centro de labores, en la comisaría de La Legua, en El Callao. De inmediato se ha ido y se ha intervenido esta persona. Y en estos momentos, él está detenido como cualquier ciudadano. Está sometido a rigurosas investigaciones en un debido proceso. Actualmente, este efectivo policial está investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato de Carlos Gonzalo Garrido González. La policía espera que se le dé todo el peso de la ley, como cualquier ciudadano común. Todo el peso de la ley.